Granada, de Agustín Lara, canta el marino de la boca, canta Sergio Barrera y canta el pueblo música. ¡Dale! ¡Palmas! Granada, tierra ensangrentada en etardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueños rebeldes de hijitana, cubierta de flores, y besa tu boca de grana, jugosa marazana, que me habla de amor. Granada, Manola, candetada en ejemplar, preciosa, No tengo otra cosa que daré de que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que te dieran amar por la vieja morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol. Muchas gracias Elba Red. Hermoso, hermoso, hermoso número. ¡Qué lindo! ¡Qué bien que se veía en cama! Hermoso, hermoso, hermano. Sergio Barrera, Alejandro. Sergio, repetime de qué trabajás Trabajo en un remolcador de puerto, en un barco ahí en la boca ¿Y cuánto tiempo estudiaste canto? Seriamente hace un año y hace tres que vengo estudiando de a poco ¿Y siempre sentiste que querías cantar? Tuve una gran frustración de chiquito, de muy chiquito Me habían elegido para cantar un jingle de una canción En el papá de un amigo que tenía una productora Y yo no quise, yo nunca quise ¿Por qué motivo? Porque tenía vergüenza, porque, no sé, tenía vergüenza Y eso me quedó para toda la vida Entonces, en un momento de mi vida que estábamos pasándola mal con la familia Porque habíamos tenido un accidente con Juan, que es mi hijo más chico Y mi hija estaba cantando, porque también canta Está Juan, mirá que lindo que es Es hermoso Es un gran cable a tierra para mí Un gran cable a tierra Poder empezar a estudiar música y canto Y tengo mucha gente que me apoya Mis amigos, la familia Y bueno, siempre intento hacerlo lo mejor que pueda Pensando como un profesional Y estudiando todos los días para llegar Poder llegar hasta acá Es un gran honor Somos elegidos los que llegamos hasta acá Somos elegidos, en serio Tenemos que tomar esa dimensión Somos elegidos Sergio, aparte Somos nosotros por ser el vehículo de este momento La verdad que somos elegidos Vos aparte sos elegido porque tenés talento para cantar La verdad que tenés talento Cantaste con una técnica que hay muchos profesionales que no la tienen Muchas gracias Lo único que quizás yo te podría agregar Siempre, digamos, como una opinión más Es si vas a elegir un tema de este estilo Actualo un poquito más Divertite un poquito más Tenés un caño espectacular No desafinaste Y diste una muy buena actuación Bueno, te agradezco mucho Te agradezco mucho Un aplauso de la familia Cantaste las fiestas familiares y todo, me imagino, ¿no? Mi hermano cumpleaños hoy Y bueno, hoy de alguna forma Mirá que regalo le pegaste a tu hermano Le hago la fiesta de cumpleaños Pero bueno, espero Esta noche, ahora se van a un Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mirá la hermana, es orgullosa Bueno, gran momento Vale, el hombre que es tan perfeccionista Que quiere llegar a ser un profesional Usted le puede pulir Ay, por supuesto Sergio Fantástica tu voz Gracias Tenés un volumen fantástico Para este tipo de canciones Donde necesitas toda la potencia Todo el garbo ahí adelante Yo si te tuviera que corregir algo Para mejorar Siempre para mejorar Sería No copies No digas Granada ¿Por qué? No sé Granada Normal Granada ¿Entendés la diferencia? Ok, ok Hacelo Hay unas cuantas palabritas por ahí Que escuché lo mismo Bueno Porque uno tiene en el oído Lo que escuchó Magníficamente bien cantado Y vos, no te digo No te quedás atrás, eh Vamos todavía Un gran cantante Qué placer Qué placer Que grandes como ustedes Me estén considerando así La verdad que No sé qué más Realmente los sueños Se le cumple Mirá No somos más que un jurado Que trata De que la gente se sienta ahí Esté cómoda Y que se vaya aprendiendo algo más El mejor jurado Que puede tener Un programa de música Lo tenemos nosotros Patricia Sosa Alejandro Lernero Carmen David y Valeria Lynch Le hicieron una devoción Extraordinaria Un cantante Delicioso Con una familia